Hay una guerra, hay una guerra Que se está llevando a cabo En el ámbito espiritual Lo sepas o no lo sepas Quiero el día de hoy que tú entiendas Que el reino de las tinieblas Está luchando con el reino de la luz Por tu libertad el día de hoy Y en Joel 3.9 dice Proclamad esto entre las naciones Proclamad guerra Hoy vinimos a proclamar guerra Y dice Despertad a los valientes Acérquense Vengan todos los hombres y mujeres de guerra Forjad vuestras espadas De vuestros asadones Lanzas de vuestras hoces Diga el débil Fuerte Soy Diga el débil Fuerte Soy Necesitamos entender Que los demonios existen Que la opresión demoníaca Existe Y una de las mentiras Más grandes Y de las mejores estrategias Que el enemigo ha usado Es que tú pienses Que no existe Que él no está Que los demonios no es cierto Que la opresión demoníaca No, no existe ¿Por qué? Porque si tú piensas Que no existe No tienes que batallar No vas a batallar con ellos Y ellos no tienen que batallar contigo Entonces necesitamos entender Que hay una guerra Que la Biblia nos llama a levantarnos Que la Biblia llama a que se despierten Los valientes Y que puedan tomar las armas Que él nos ha dado Para poder enfrentar Todo lo que estamos viviendo El día de hoy Una de las mejores herramientas La podemos encontrar en Efesios 6.10 al 13 Que dice Una última palabra Fortalécete en el Señor Y en la fuerza de su poder No es por tus fuerzas No es porque Qué tan habilidoso o habilidosas seas Sino que es porque el Señor Está con nosotros Y Él es el que nos fortalece Con la fuerza de su poder Y dice Repónganse toda la armadura de Dios Para que puedan mantenerse firmes Contra todas las estrategias del diablo Porque no luchamos contra enemigos de carne y hueso Sino contra gobernantes Y autoridades malignos del mundo invisible Contra poderes poderosos En este mundo tenebroso Y contra espíritus malignos En los lugares celestiales Por lo tanto Vístanse de cada pieza de la armadura de Dios Para que puedan resistir al enemigo En el tiempo del mal Luego después de la batalla Seguirás estando firmes Qué es lo que nos da aquí de estrategia Ponernos primero La armadura de Dios Verdad Vestirnos con la armadura de Dios No es por nuestras fuerzas Sino porque nos fortalecemos en Dios Y qué tenemos para que guíe nuestros pasos Su palabra Su palabra es la que es lumbrera A nuestro camino Y es la que nos guía Y nos orienta Sobre cuál es la verdad Muchas veces hemos creído Tanta mentira Como que fuera una verdad Y no es hasta que la verdad Es revelada a nuestras vidas Que podemos ser verdaderamente libres Y por eso es que dice Conoceréis la verdad Y la verdad los hará libres Los demonios realmente oprimen a la gente Y podemos ver una historia clara En Lucas 13 Del 10 al 13 En donde estaba Jesús Un día sábado Él estaba caminando Enseñando en la sinagoga Y dice Y una mujer había estado incapacitada Por un espíritu Durante 18 años Estaba encorvada Y no podía mantenerse erguida ¿Qué es lo que la estaba incapacitando? ¿Su enfermedad? ¿Qué es lo que dice la Biblia Que la estaba incapacitando? Un espíritu de enfermedad ¿Verdad? Y dice Cuando Jesús la vio La llamó Y le dice Mujer Eres libre De tu enfermedad Entonces Él puso sus manos Sobre ella Y al instante Ella se enderezó Y comenzó A glorificar A Dios Me gusta la NTV Como Como lee El versículo 12 Dice Que Jesús le dijo Apreciada Mujer Estás sanada De tu enfermedad Luego la tocó Y al instante Ella pudo enderezarse Y así es como Jesús te ve El día de hoy Apreciada mujer Apreciado hombre Así es como Jesús Quiere venir El día de hoy A que puedas Ser libre De esta opresión Demoníaca En el versículo 16 Dice Esta apreciada mujer Sigue hablando Jesús Y dice Esta apreciada mujer Una hija De Abraham Estuvo esclavizada Por Satanás Durante 18 años ¿Por quién estuvo esclavizada? Por Satanás Por 18 años No es justo Que sea liberada Aún en el día de descanso Hay muchos De los que están aquí Que piensan Que lo que están batallando Son circunstancias Que casualmente Ocurrieron Y que bueno Hay que transitar Y no se dan cuenta Que muchas de esas cosas Suelen ser opresión Demoníaca Que está obrando En tu vida Porque aunque tú No lo sepas Igual Puedes estar siendo Oprimido Por el enemigo Y aquí Y aquí era a tal grado Que esta pobre mujer Se encontraba Encorvada De la opresión Que había Sobre su vida Pero me encanta Porque fueron 18 años Que ella estuvo Encorvada Que ella estuvo Siendo oprimida Día tras día Pero tardó Un momento Un encuentro Con nuestro Señor Para que ella Pudiera ser libre Y el día Y el día de hoy Jesús viene A tu encuentro Jesús viene A el lugar En donde tú Te encuentras A decirte Apreciada mujer Apreciado hombre Sé libre De tu opresión Ahora ¿Cómo viene El enemigo A nuestra vida? Porque yo Yo creo que Los que estamos aquí Todos algún momento Hicimos el llamado De salvación Entramos Delante Aquí en el altar Caminamos Dijimos Señor Yo decido Creer en ti Abro mis puertas De mi corazón Para que tú Puedas entrar Y muchas veces Uno piensa Que eso es suficiente Para entonces Ya ser libre Pero como nos hablaba El pastor Israel Hay cosas Que cargamos Que quizás Son generacionales Que viene De mucho Mucho tiempo Oprimiendo Nuestra línea Genealógica Por así decirla En donde Cuando Aceptas tú A Jesús Ese es el primer Paso Pero tú Necesitas Ir mucho Más allá Para poder Ser libre Libres de los Pensamientos Libre de los Patrones de vida Que uno ha llevado Libre del estilo De vida Con el que uno Había estado Viviendo Para poder Hacerlo Y cómo viene El enemigo En contra De nuestra vida En Juan 10 1 dice De cierto Os digo Cualquiera Que salte A escondidas El muro De un redil De ovejas En lugar De pasar Por la puerta Ciertamente Es ladrón Y salteador El enemigo El enemigo Viene A través De puertas Abiertas Cuando tú Aceptaste A Cristo Cristo Está en ti Tú eres Una nueva Criatura Cristo Reina En tu vida El Espíritu Santo Mora En ti Pero hay Áreas De nuestra Vida Que hemos Abierto Puertas Conscientes O inconscientemente Para que el enemigo Venga Y pueda Influenciar Esas Áreas Ahora Hay Siete Puertas Que Dejamos Abiertas Podemos ver Siete Puertas Número Uno Pongamos Número Uno Heridas Y traumas Heridas Y traumas Sin resolver Número Dos Maldiciones Generacionales No sé Si han visto Su abuelito Era alcohólico Su papá Fue alcohólico Su hijo Es alcohólico Y su Nieto Va a ser Alcohólico ¿Por qué? Porque son Son pecados Generacionales Maldiciones Generacionales Que se repiten Una y otra vez Fueron pobres Siguen siendo Pobres Seguirán Siendo pobres Y hay No importa Lo que uno Haga O no haga Quizá El nieto No conoció Al abuelo Pero es Como ver Al abuelo ¿Por qué? Porque el espíritu Que obraba En el abuelo Ha sido Transferido De generación En generación Número Tres Falta De perdón Lo que habló El pastor Israel Cuando nosotros No perdonamos No soltamos Perdón Dice que le damos Terreno Al enemigo Para que pueda Entrar Y pueda Obrar En contra De nosotros Uno piensa Que el perdonar Es hacer el favor A la otra persona Pero el perdonar Realmente Eres tú El más beneficiado Cuando tú Perdonas ¿Por qué? Porque tú Sueltas Ese dolor Tú sueltas Todo lo que Esa persona Te hizo Se le entregas A Dios Y le dices Señor Ya no soy yo El que va a hacer algo Al respecto De lo que me hicieron Sino que ahora Yo lo deposito En ti Y que tú Seas el encargado De lo que me pasó Y yo suelto Perdón Y ahí cerramos La puerta Otra puerta La cuarta Envolvimiento En lo oculto Todo lo que es Brujería Magia negra Magia blanca Porque hay muchos Que preguntan Y dicen Pero Y la magia blanca No es tan mala Todo lo que es Magia Es Pertenece A lo oculto Y abre puertas A la opresión Demoníaca En nuestras vidas Y en nuestra casa Leer el tarot El tirar las cartas El consultar A los muertos El hablar Con los muertos Todo lo que tiene Que ver Con lo oculto Son puertas Abiertas Que estamos Dando Legalmente Al enemigo Sobre nuestra vida Hay pastores Que me gusta Leer el horóscopo ¿Qué es lo que me dice El horóscopo? Bueno Estás abriendo También puertas A lo oculto Vamos por las cinco Desobediencia Intencional Dios te mandó Te dijo Que hicieras algo Y te dijo Que fueras para allá Pero no se ve Tan bonito para allá Mejor me voy Para allá Señor Bendíseme para acá Está mejor Está más bonito Para acá Eso es desobediencia Intencional Por ejemplo Cuando el Señor Le habló a Jonás Y le dijo Ve a Nínive Y el que hizo Tomó un barco En el otro sentido Eso es desobediencia Intencional Y hay mucha gente Que me dice Pastora Ya no puedo Escuchar la voz De Dios No siento Su presencia Y hay veces Que uno le pregunta ¿Y qué fue lo último Que te dijo? Tal cosa ¿Y lo hiciste? No Es que no sé Si se pueda Es que no sé Bueno Eso es Desobediencia Intencional Y el Señor Muchas veces Se queda callado Y te dice Yo ya te hablé Si no haces Lo que te mandé Hacer ¿A qué estamos jugando? Y abrimos puertas Al enemigo ¿Por qué? Porque nos encontramos En una rebeldía ¿Y cuántos saben Que el padre De la rebelión Primero fue Fue Satanás? Entonces La quinta puerta Desobediencia Intencional Sexta Votos internos Y maldiciones Declaradas Esto viene Cuando sufrimos Un evento traumático En nuestra vida Supongamos Mi papá me dejó Mi papá me dejó Me marcó Esto en mi identidad Me trajo dolor En mí Entonces Por consiguiente Para protegerme Yo hago Un voto Interno En donde yo digo Los hombres Son Todos me van a dejar Y yo hago Un voto interno De Nunca voy a confiar En un hombre De nuevo Porque todos los hombres Me van a dejar Si mi papá me dejó Todos los hombres Me van a dejar ¿Y qué hacemos? Hacemos un voto Interno En donde No hay relación Que funcione No hay hombre Que se pueda acercar Suponiendo en el ejemplo Que estamos ¿Por qué? Porque yo levanté Una pared Yo hice un voto En donde ya Nada Va a poder romperlo Hasta que yo pueda Romper ese voto Consciente Voluntariamente Diciéndole Señor Yo sé que yo hice Este voto Pero el día de hoy Yo te lo entrego A ti Rompo con este voto Interno Y cierro Toda puerta Al enemigo Número siete Dar lugar Al temor El temor Siempre Es como Como El enemigo De la fe ¿Verdad? Entonces cuando Cuando tenemos Que creer Por algo Que es lo que Siempre viene En contra De aquello Que tenemos Que creer El temor Entonces Abrir las puertas Al temor Abre puertas A la opresión Demoníaca Porque empezamos A pensar De hacerlo En nuestras Fuerzas De hacerlo De acuerdo A nuestras Habilidades De acuerdo A nuestros Recursos De acuerdo A lo que Humanamente Podemos hacer Cuando muchas Veces Está encargado Dios De tener Que hacer Aquello Que nos Está pidiendo Que creamos Y necesitamos Entonces Como siempre Digo Somos El equipo De la fe O el equipo Del temor Entonces Esas son Algunas De las puertas Que abre Las puertas Al enemigo Tenemos También Que entender Que el enemigo No es creativo Que eso es algo Súper bueno Porque una vez Que uno Aprende A identificar Al enemigo Es súper fácil Identificarlo Porque al no ser Creativo Siempre te habla De la misma Forma Se presenta De la misma Forma Se presenta A través De los mismos Pensamientos De los mismos Patrones Y uno puede Empezar a identificar Y decir Sabes que Este pensamiento Creo que yo ya Lo tuve Y no proviene De Dios Entonces El enemigo ¿Qué es lo que hace? Viene a copiar En una Versión Distorsionada De una Cualidad De De Dios Y tenemos Aquí una lista No la voy a mencionar Una por una Pero de aquellos Espíritus Que vienen A nuestra vida En vez De lo que El Señor ¿Tienen ahí La lista? Pensé que ya estaba Ahí está La lista En vez de lo que El Espíritu Santo Quiere venir A darnos Por ejemplo El Espíritu De enfermedad Viene a reemplazar El Espíritu De vida Y de sanidad El Espíritu De miedo De temor Por el Espíritu De fe De amor Dominio propio Poder Así que Tómenle foto Ahí para que Después lo puedan Ver Y lo puedan Leer cada una Estos son siete ¿Tomaron ya la foto? Porque hay otros siete Más Que vamos a cambiar Así que Tómenle foto Ahí Y el enemigo Viene A querer Copiar Todo lo que Es La Naturaleza Divina De Dios Vamos con la Segunda Esa es la La segunda Lista De catorce Funciones Por así decirlo Porque no son Catorce demonios Sino que son Catorce funciones Que el enemigo Quiere venir A distorsionar Y por lo que Realmente Cuáles son Las cualidades De Dios Que quieren venir A reemplazar Entonces El problema Es que hay que Reconocer Si hay un acuerdo ¿Por qué? Porque como les decía Cuando tú recibiste A Cristo Él te dio Toda autoridad Legal Sobre el enemigo Entonces El enemigo Por sí solo No puede venir A oprimirte Porque se le ocurrió ¿Cuándo es Cuando viene A oprimirte Es cuando tú Legalmente Le abres Una puerta Así como las que hablamos Esas son algunas De las puertas Más comunes Entonces Tienes que tú Voluntariamente Consciente O inconscientemente Darle lugar Al enemigo Para que entre Pero Me encanta esta frase Tu libertad integral No se define Por lo que No hay presente Sino por Quién Está presente La meta No es echar Fuera demonios Sino invitar Al Espíritu De Dios Que llene Los lugares En donde Vivía El enemigo Tenemos que entender Tenemos que entender Que Dios Necesita Llenar Esas áreas En nuestra vida Necesitamos Primero Cerrar Esas puertas Que legalmente Le entregamos Al enemigo Y abrir Y abrir La puerta A Dios Y no es Porque Quienes somos Nosotros Sino Quien está Con nosotros Que es Dios El autor De la vida Consumador De todo Él está contigo Y si Él está contigo Mira Hay Tantos testimonios Que hemos escuchado Tan contentes Que me Quizá usted me diga Es que pastora Usted no sabe En lo que yo he estado Involucrado No sabe En lo que yo he estado Involucrada Años Generaciones De brujería De magia De hechiceros De De las más Altos grados Y como el Señor En un segundo Puede venir Y hacer libre Así que Ahí donde estás Que el enemigo No pueda decirte Eso no es para ti No lo escuches En este momento Porque lo más probable Es que te esté diciendo Eso no es para ti No Eso no aplica Porque tú estás En un grado Aún mayor Y eso es para Los más suavecitos Pero para ti Tú no puedes Tener libertad Dios trajo Libertad Para todos Para todos Los que están Amén Ahora ¿Cómo podemos Reconocer evidencia De que se está Atado A un espíritu? Tenemos temor Tenemos depresión Sentimientos de Condenación Desesperanza También podemos sentir Desesperación Abatimiento Temor que mi pecado No sea perdonado Pensamientos de suicidio Enojo E ira Incontrolables Pensamientos Fantasías O comportamientos Sadomasoquistas O Sádicos Sentimientos de Soledad Confusión Sentirse malvado O pensar O pensar Que otras Personas Piensan Que tú eres Malvado Enfermedades Convulsiones Inhabilidad Para recibir Afecto Inhabilidad Para adorar A Dios Inhabilidad Para entender O leer La Biblia De Dios Impulsos Sexuales No controlados Son algunos De De los Por así decir Como de De los Síntomas De que hay Algún área En tu vida Que puede Estar sufriendo Opresión Demoníaca Pero si Nos quedáramos Ahí Sería Terrible Pero Yo necesito Que tú Entiendas Que Jesús Realmente Echa Fuera A los Demonios Jesús Realmente Echa Fuera A los Demonios Y saben Que a los Demonios Les encanta Hacer show Les encanta Hacer Ahí Malabares Por así decirlo ¿Por qué? Porque saben Que les queda Poco tiempo Saben Que con La autoridad Delegada Que el Señor Nos ha dado No importa Cuánto Patalien No importa Cuánto Griten Se van A tener Que ir En el Nombre De Jesús Y los Espíritus Están sujetos A nosotros En el Nombre De Jesús Sujetos Significa Obedientes Y sumisos Obedientes Y sumisos Eso significa Sujetos Es como En la Antigüedad Cuando estaban Los esclavos Que un esclavo Estaba sujeto Y sumiso A su amo De la misma Forma Es la misma Palabra Que se utiliza Cuando se habla Que los demonios Están sujetos Al nombre De Jesús Ellos no tienen Voto No tienen Autoridad No tienen Nada Que puedan Ellos decir Pero sabes Que es que yo Legalmente Puedo No En el Nombre De Jesús Ellos Están Sujetos Obedientes Y sumisos Eso significa Cuando estamos Bajo Autoridad De Jesús Y eso es Super importante Para poder Echar fuera Los demonios Necesitas Tú ser Una persona Bajo Autoridad Dice la palabra En Santiago 4 7 Someteos Pues A Dios Primer requisito Someteos Pues A Dios Estar Bajo Autoridad De quien Del enemigo No De Dios Y después Dice Resistir Al diablo Y huirá De vosotros No dice Pelien con el diablo No dice Batallen con el diablo Sino dice Resistir Al diablo Y el huirá Porque Porque en este versículo Podemos ver Quien es el que pelea Por nosotros Es Dios Cuando tú estás Bajo autoridad De Dios Ni siquiera tienes Que pelear Con el enemigo Sino tienes Que resistirlo Los pensamientos Van a volver La influencia Va a querer Volver a tu vida Pero ahí es Cuando tú tienes Que ser una persona Sometida Bajo autoridad De Dios Y de decirle Señor Ya no es Lo que mi carne Quiere Ya no es Lo que antiguamente Me satisfacía Sino que ahora Señor Yo me someto Cuerpo Alma Espíritu Todo lo que soy Me someto A ti Y cuando nos Sometemos A Dios Podemos Resistir Al enemigo Y tarde Que temprano Se va a cansar Y se va a ir Y aquello Que te oprimía Que te era Tan difícil De dejar Poco a poco Vas a ir Viendo Como ya no es Una batalla Que tienes que Estar peleando Poco a poco El enemigo Va a entender De que ¿Sabes qué? Pepito ya no Me escucha Como antes Pepito ya no Lo puedo seducir Con lo que Lo seducía antes ¿Por qué? Porque ahora Está lleno Del Espíritu Santo Ahora camina Bajo lo que La palabra Del Señor Dice Ahora puedo Ver como Él está Sometido A Cristo Ya no al Enemigo Sino al Cristo Y podemos Ver una historia Que me encanta Que es en Marco 5 Que es la Historia Del gadareno Si la podemos Poner Para leerla Y dice Vinieron al Otro lado Del mar A la región De los gadarenos Y cuando Salió Él De la barca Enseguida Vino a su Encuentro De los sepulcros Un hombre ¿Con qué? Con un espíritu Maligno Está hablando De Jesús Jesús baja Empieza a caminar Por el área De los gadarenos Y sale Un hombre Al encuentro De Jesús Que dice Que estaba Con un Espíritu Inmundo Seguimos Y dice Que tenía Su morada En los sepulcros Y nadie Podía Atarle Ni aún Con cadenas O sea Vivía En los sepulcros ¿Qué significa Los sepulcros? Es El cementerio ¿Qué hace uno Cuando va al cementerio? Va a recordar ¿Verdad? Y muchas veces Nuestros recuerdos Nos tienen Nos tienen Atado Lo que fue Lo que pudo Haber sido Lo que no fue Lo que no hice Lo que debería De haber Hecho Nos tienen Atados Al pasado Y de esta forma El hombre Vivía en los sepulcros Atado Por estos Espíritus Y dice Que ninguna Cadena Lo podía Atar Entonces Él era un Hombre Violento Y yo creo Que por eso Estaba en los sepulcros Seguimos Y dice Que con cadenas Ni siquiera Porque muchas veces Había sido Atado Con grillos Y cadenas Mas las cadenas Habían sido Hechas Polvo Pedazos Por él Y desmenuzada Los grillos Y nadie Lo podía Dominar Tenemos que entender Que antes De que Jesús Viniera a la tierra Nadie había echado Fuera a los demonios Los demonios Hacían Lo que le Placían Pero llegó Jesús Y me encanta Porque llega A su encuentro Y dice Y siempre De día Y de noche Andaba dando Voces En los montes Y en los sepulcros E hiriéndose Con piedras Que terrible El estado De esta persona Que terrible El poder Estar así Y me encanta Porque Jesús Siempre Tuvo misericordia Jesús Siempre Escuchó Jesús Siempre Fue Al encuentro De aquellos Que más Lo necesitaban Y dice Y cuando Vio Pues A Jesús De lejos Corrió Y se arrodilló Ante Él Seguimos Y clamando A gran voz Dijo ¿Qué tienes Conmigo Jesús? Hijo Del dios Del dios Altísimo Te conjuro Por dios Que no Me atormentes Ahí no está Hablando El gadareno Ahí está Hablando El espíritu Que está En el gadareno Muchas veces El enemigo Tiene más Conciencia De el dios Al que servimos Que nosotros Mismos ¿Por qué? Porque lo ve Y dice Que salió Corriendo Y se arrodilló Y que le dijo ¿Qué tienes Conmigo? No me atormentes Por favor Seguimos Y dice Porque le decía Sal de este hombre Espíritu Inmundo Seguimos Y le preguntó ¿Cómo te llamas? Y respondió Diciendo Legión Me llamo Porque somos Muchos Y le rogaba Mucho Que no los enviase Fuera De aquella región Estaba allí Cerca del monte Un gran ato De cerdos Pasiendo Y le rogaron Todos los demonios Diciendo Envíanos A los cerdos Para que entremos En ellos ¿Por qué? Porque había una legión Eran más de Seis mil Seis Eso era una legión Más de seis mil Demonios Tenía esa persona Imagínense Yo creo que Ninguno de los que Estamos aquí Estamos peor De lo que estaba Este hombre Los veo vestidos No los veo Lastimándose Pero este hombre Que tenía seis mil Demonios No hubo Potestad Que impidiera Que corriera A los pies De Cristo Y que se tirara Ahí delante No hay potestad No hay demonio No hay demonios La cantidad Suficiente Que te puedan Detener A correr Vez tras vez Y echarte A los pies De Jesús De Jesús Y decirle Señor Aquí estoy Necesito Que me hagas Libre Y dice Y Jesús Les dio permiso Y saliendo Aquellos espíritus Inmundo Entraron En los cerdos Los cuales Eran como Dos mil Y el ato Se precipitó En el mar Por un despeñadero Y en el mar Se ahogaron Los demonios Necesitan Un cuerpo físico El cual habitar Porque no No tienen Cuerpo físico Y por eso Es que cuando Ven que Jesús Les empezó A decir Salgan fuera Le dice Por favor Échanos A los A los cerdos Por favor Y Jesús Los echa A los cerdos Y dice Que salieron Todos los demonios Que estaban Y que entraron En dos mil Cerdos Imagínate Todos los demonios Que tenía Ese pobre hombre Y que se tiraron Y que se ahogaron Y dice Y los que apacentaban Los cerdos Huyeron Y dieron aviso En la ciudad Y en los campos Y salieron A ver Que era Aquello Que había sucedido Cuando salgas De aquí La gente va a decir Oye Que sucedió Contigo Oye Que te hicieron Oye Que pasó A donde fuiste Porque de repente Te veía Que estabas Amargado Que estabas Amargada Que estabas Resentimiento Con llena De resentimiento Con depresión Y de repente Ahora te veo Feliz Te veo Contenta Te veo Con ganas De disfrutar La vida Que te pasó Y dice Y vienen A Jesús Y ven Al que había Sido atormentado Del demonio Y que había Tenido La legión Como lo vieron Sentado Vestido Y en su juicio Cabal Y tuvieron Miedo El cambio Fue tan Extraordinario Fue tan Grande Que hasta La gente Que lo conocía Tuvo miedo De lo que había Pasado Cuando Jesús Viene a hacer Su obra Es tan Extraordinaria Que la gente Que está A tu alrededor Va a decir Cuéntame Que es lo Que te pasó Que es lo Que te están Haciendo Yo quiero Eso mismo Porque ya No estás Triste Ahora te veo Feliz Te veo Saltando Te veo Gozando Te veo Libre Estabas Enferma Y ahora Estás sana Que fue Lo que pasó Y esa es La obra Que Jesús Vino a hacer En la cruz Del calvario Cuando Él subió Voluntariamente A ese madero Cuando nos correspondía A nosotros Me correspondía A ti Me correspondía A mí Morir en su lugar Y Él dijo No Yo voy a ir En su lugar Y dice Que Él se entregó Voluntariamente Si el enemigo Hubiera entendido Lo que iba A significar En el ámbito Espiritual Ese acto Yo creo Que no hubiera Permitido Que Jesús Muriera Porque eso Significó Que fuera Vencido Vencido Ya fue Vencido Y yo quiero Que tú Entiendas eso Lo que tú Estás batallando Estás batallando Con un enemigo Vencido Un enemigo Vencido Y no por tus habilidades No porque tú Lo merecías Sino porque Jesucristo Murió Por ti En la cruz Y Él Descendió A lo más Bajo A lo más Profundo Del infierno Y que hizo Le quitó La autoridad Que había sido Dada por Adán Y por Por Eva En el principio Cuando ellos Pecaron Le entregaron La autoridad Legal Al enemigo Sobre la tierra Sobre nuestras vidas Pero vino Jesús A restituir Aquello Que había sido Perdido Y Él Fue y descendió Y fue al infierno Y le sacó Las llaves Las llaves Al enemigo Y Él Resucitó Y Él Nos dio Toda Autoridad Él nos Delegó Esa autoridad Que Él Recuperó Él dijo Les doy Toda Autoridad A ustedes Para ahollar Serpientes Y escorpiones Para atar A los espíritus Que todo lo que Se ha atado Aquí en la tierra Será atado En los cielos Y todo lo que Tú desatares En los cielos Será desatado En la tierra Esa es la autoridad Que hay en ti No es que el pastor Tiene que orar Por mí Tú tienes Esa autoridad Sobre tu vida ¿Por qué? Porque tú vas a salir De aquí Y día tras día Vas a necesitar Ejercer esa autoridad Allá afuera No va a estar El pastor Israel Allá afuera No voy a estar yo O los líderes Para orar por ti Tú necesitas Empezar a hacerte cargo Por tu libertad Y necesitas tú Empezar a estar Bajo autoridad Cerrar toda puerta Al enemigo Porque de nada sirve Que tú le cierres La puerta aquí Al enemigo Y salgas Y en la esquina Se la vuelvas a abrir Terrible Porque la casa Va a estar limpia Y dice que tu Que tu estado Posterior Va a ser peor Que el primero Necesitamos crecer Necesitamos ya Madurar En donde no Necesitamos Que venga alguien A liberarnos Sino que podamos Ser responsables De nuestra libertad Que podamos ser cristianos Que entendamos Que toda autoridad Nos fue dada Por Jesús Sobre las serpientes Sobre los escorpiones Sobre los principados Y sobre las potestades Amén Requisitos para ser Libres Dice en Mateo 12 43-45 Cuando un espíritu maligno Deja a una persona Y se va al desierto En busca de descanso Pero no la encuentra Luego dice Regresaré a la persona De la que vine Como les decía Los espíritus Buscan algo que poseer No tienen cuerpo Y necesitan Entonces cuando uno Lo saca Y le dice Te vas de mi vida Se va Y dice aquí Que se va al desierto En busca de descanso Y no encuentra descanso Y dice ¿A dónde me voy a meter? Bueno voy a visitar De vuelta a Pepita A ver cómo está Pepita Y dice Entonces regresa Y encuentra Su antiguo hogar Vacío Barrido Y en orden Porque de aquí Te vas a ir Ni un demonio Te vas a ir Vacío Completamente vacío Barrido Y limpio Así te vas a ir El día de hoy Pero qué pasa Vuelve este espíritu Y encuentra Que está barrido Que está Limpio Y que está vacío Me equivoqué No te vas a ir vacío Te vas a ir lleno El Espíritu Santo Pero en este caso Dice que está vacío Y dice Y encuentra su antiguo hogar Vacío y barrido Entonces el espíritu Dice Oigan está vacío Vamos Va y busca otros compadres Y dice Oigan Vénganse Y encuentra Otros espíritus Más malos Que él Y todos entran En la persona Y viven allí Y entonces Esa persona Está peor Que antes Esa será La experiencia De esta Generación Malvada Entonces Lo primero Que hay que hacer Es arrepentirse Reconocer Que hemos fallado Volvernos De nuestros Antiguos Caminos No podemos Venir a Cristo Y seguir viviendo Igual No puedes Venir a Cristo Y seguir viendo Esas películas No puedes Venir a Cristo Y seguir Juntándote Con esas personas Que solamente Te están dañando Que solamente Te están metiendo Malas ideas Tú necesitas Volverte A los caminos Del Señor Cambiar tu forma De pensar Cambiar tu forma De actuar ¿Qué significa Arrepentirse? Arrepentirse Significa Que estás yendo Por un camino Y de repente Dices ¿Qué estoy haciendo? Y arrepentirse Es literalmente Dar La vuelta Completa De lo que Estabas haciendo E ir hacia El otro lado Eso Es arrepentirse Eso es arrepentirse No de que Bueno pues Iba por aquí Bueno Voy por aquí Un poquito Por aquí Un poquito Eso no es arrepentirse Es lo que nos llama El Señor Arrepentirnos De nuestros Antiguos Caminos Segundo requisito Clamar Significa Pedir O requerir Una cosa Con desesperación Cuando estaban Los enfermos Y sabían Que Jesús Venía A lo lejos Y si no Podían caminar O eran ciegos ¿Qué dice la Biblia Que hacían? Que gritaban Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí ¿Por qué? Porque estaban Cansados Estaban Hartos De su situación Ya no querían Seguir igual Y entonces Clamaban Al Señor Y decían Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Yo no sé Si tú estás Ya cansado De que siempre Es lo mismo De batallar Con lo mismo De que las cosas No cambian Que siguen Exactamente igual Una y otra Y otra Y otra vez Y aunque lo intentas Y lo intentas Sigue igual Eso significa Que hay un espíritu Oprimiéndote Y no te permite Seguir adelante Y ahí es donde Necesitamos Levantar Nuestra voz En Éxodo Los israelitas Dijeron Estaban en esclavitud Y clamaron A Dios Le dijeron Señor Envíanos Envíanos Un libertador La diferencia Es que Dios ya envió A su libertador Hace más De dos mil años Dios envió A su hijo Él te ama Tanto Te ama Tanto Que Él dijo Voy a enviar A mi único hijo Para que Nadie Se pierda Sino que Todos Todos Puedan entrar Y todos Puedan vivir Una vida plena Una vida En abundancia Una vida Llenos de gozo En donde Los problemas Van a estar Si Pero diga El débil Fuerte Soy Porque no Es en mi Fortaleza Sino que Es en su Fortaleza Después Necesitamos Humillarnos Someternos A Dios Poder Resistir Al enemigo Para que Él pueda Huir Llenarnos De la palabra Orar Y algo Súper Importante Renovar Nuestra mente Cambia Tus patrones De pensamiento Que estresante El estar El estar Pensando Los pensamientos Que llevas En tu mente Todos Los días Que estresante No te cansas De escuchar No te cansas De todo lo que Te repites Día a día Muchos de esos Pensamientos Ni siquiera Eres tú Muchos pensamientos De eso Es el enemigo Susurrándote Atormentándote Y que es lo que Dice En Efesios 4.22 Dice Desháganse De su vieja Naturaleza Pecaminosa Si pueden subir La banda Porfa Desháganse De su vieja Naturaleza Pecaminosa Y de su Antigua Manera De vivir Que está Corrompida Por la sensualidad Y el engaño En cambio En cambio Dejen Que el Espíritu Les renueve Los pensamientos Y las actitudes No depende de ti Depende del Espíritu Día a día Tú tienes que Ir Delante del Señor Leer tu Biblia Antes de agarrar El teléfono Levantarte Y decirle Señor Me presento Delante de ti Señor Yo sé que El día de hoy Que me espera Quizás Es difícil Quizás Me Agobia Pero vengo Delante de ti Y me someto A ti Señor Te entrego Toda carga Te entrego Todo lo que Me está afanando Te entrego Todo Señor Lo que me está Preocupando Espíritu Santo Renueva mi mente Renueva mis Pensamientos Renueva mi espíritu ¿Cómo crees Que vas a comenzar Ese día? ¿Cómo crees Que vas a Enfrentar Las cosas De ese día? Completamente Distinto Pero nos Levantamos Afanados Nos levantamos Saludando A nuestra depresión Y saludando A nuestra ansiedad ¿Cómo estás? Aquí estamos ¿Vieron la película De ¿Cómo se llama En español? La de Intensamente Que ahora apareció Ansiedad La nueva emoción Se llama Ansiedad Y así Y así estamos Muchamente O sea Muchas veces Donde somos Amigos De nuestra Ansiedad Y ya le decimos Si es que yo Y mi ansiedad Aquí estamos Me siento mal Mi depresión Y yo Ya somos Con madres Ya somos Con padres Vamos Para todos lados Juntos ¿Y cómo estás? Pues aquí Mi enfermedad Que no me deja Seguir Y muchas veces Somos nosotros Los que estamos Cómodos Con esas opresiones Porque es lo único Que conocemos No conocemos Otra realidad Y eso No es así Jesús vino Para que puedas Tener una vida En abundancia Una vida Plena Y abundante Y ahí donde estás Quiero que te puedas Levantar Y quizá Mientras Estaba Hablando El Espíritu Santo Te estaba Mostrando Áreas En tu vida Que quizás Abierto puertas Quizá La falta De perdón Quizá La ofensa Quizá Un pecado Repetitivo Que una Y otra Y otra Y otra vez Estás Estás abriendo Las puertas Al enemigo Y ahí donde estás Quiero que cierres Tus ojos Y vamos a Empezar a Alabar Al Señor Y a medida Que alabemos Al Señor La Biblia Dice que Desciende Él Desciende En la alabanza De su pueblo Él está Él está aquí Él ya Está aquí Y le queda Segundos Aquello que te ha Estado oprimiendo Para salir Así que ahí donde estás Levanta tus manos Cierra tus ojos Para no distraerte Y dile Espíritu Santo Aquí estoy Aquí estoy Espíritu Santo Muéstrame Muéstrame Qué es lo que tengo Que Qué puerta Tengo que cerrar Muéstrame Señor Quiero hacer un llamado Si tú has sentido Que has estado Viviendo Opresión Demoníaca Quiero invitarte Que pases Aquí al frente Y mientras Vas pasando Va a ser un acto Profético De cortar Toda Influencia Toda Maldición Generacional Que por años Que pasen Los pastores Que vengan acá También Adelante Y mientras Vas pasando Que el enemigo No te mienta Diciendo que no es para ti Estamos cantando Su nombre Es poderoso Su nombre Es poderoso Él va a romper Cadenas Él va a romper Las cadenas Que te habían tenido Atado El día De hoy Así que Ven adelante Por ti Por tu familia Por tu presente Por tu futuro Ya no tienes Que vivir oprimido Ya no tienes Que vivir En temor Ya no tienes Que vivir En adicción El Espíritu De Dios Se está moviendo En este lugar Puedo ver Como los ángeles Comienzan a moverse No eres tú No eres tú batallando Es el Señor Que va a pelear Por ti Él va como poderoso Gigante Delante de ti Abriendo camino Donde no hay camino Él es el comandante Él es el comandante De los ejércitos Y Él está Por ti Y ahí donde estás Quiero que hagas Esta oración Conmigo Jesús Más fuerte Jesús Creo Que eres El Hijo de Dios Y el único camino A Él Creo Que moriste Por mis pecados Y resucitaste De entre los muertos Al tercer día Ahora Me presento Delante de tu presencia Pidiendo misericordia Creo firmemente Que me has perdonado Y que ahora Me aceptas Como hijo Señor Tú conoces Mi problema espiritual Y las influencias Demoníacas Que me atormentan Quiero ser libre Grítalo Quiero ser libre De todo esto Por cual Repite contigo Por cual Me comprometo A cumplir Las condiciones Y recibir tu liberación Repite conmigo Perdono A todas las personas Que me hayan hecho daño Y me hayan herido Las perdono Las perdono voluntariamente Pido tu gracia Para perdonar Renuncio A toda falta de perdón A todo odio A todo resentimiento A toda rebelión Y lo he hecho fuera Y lo he hecho fuera Renuncio A todo contacto Con Satanás Con cualquiera Poder de ocultismo O cualquier cosa Perteneciente a Satanás Y me arrepiento De haber entrado A ese territorio Y renuncio Ahora mismo A todo ello Si hay alguna maldición En mi vida Te doy gracias Porque en la cruz Llevaste mi maldición Para darme la bendición Me declaro libre De toda maldición Y entro En la bendición Señor Voy en contra De todo espíritu Inmundo Que ocupa Cualquier área De mi personalidad Son mis enemigos Y nunca Haré la paz Con ellos Ni volveré a darles Lugar en mi vida Renuncio Abre tu boca Y renuncio A ellos Ahora Y con autoridad Que tengo En el nombre de Jesús Les ordeno Que me suelten Que me suelten Que me suelten Los expulso Ahora mismo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Si soy libre Soy libre Soy libre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor Yoato Todo espíritu de brujería Todo espíritu de marcha negra Todo espíritu de santería Es echado fuera En el nombre de Jesús Todo espíritu de macumba De vudú De adivinación Es echado fuera Todo espíritu de envidia Todo espíritu de envidia De oro De odio De rencor Es echado fuera Todo resentimiento Todo resentimiento Toda avaricia Todo orgullo Te vas Te vas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Toda soberbia Toda vanidad Todo adulterio Te vas Todo espíritu de aborto Todo espíritu de lujuria De pornografía Te ato Te ato Mi techo De adivinación En el nombre de Jesús Todo espíritu de desviación sexual Todo espíritu de rechazo Todo espíritu de mentira Todo espíritu de esterilidad Te vas En el nombre de Jesús Toda enfermedad Toda humillación Toda soledad Te vas En el nombre de Jesús Toda depresión Toda muerte Espíritu de muerte Te ato Mi techo Fuera En el nombre de Jesús Todo pensamiento De suicidio De temor De orfandad Te ato Mi techo Fuera Todo espíritu De debilidad Física De enfermedad Estrónica De adicción Te vas En el nombre de Jesús Toda ira Todo abandono Todo desorden Te vas Te vas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Toda rebelión Toda mentira Todo pensamiento De homicidio Te vas En el nombre de Jesús Hasta todo principado Toda potestad Toda maldición generacional Se rompe En el nombre de Jesús Se rompe Toda maldición Hasta la cuarta generación Se rompe En el nombre de Jesús Todo espíritu De fornicación De opresión De masturbación De chisme Te vas Te vas En el nombre de Jesús Toda amargura Toda tristeza Todo resentimiento Te vas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor Tu libertad Tu libertad Tu libertad En el nombre de Jesús Todo lo que hacemos en la tierra Será atado en un cielo Yo declaro Que todo espíritu Contrario a ti Que no haya nombrado Señor Yo lo ato Y lo echo fuera Lo echo fuera En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Cadenas se rompen Cadenas se rompen Fugos Se pudren En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Para eso vino El hijo del hombre Para traer libertad A los cautivos Para predicar El año Bueno Y agradable En el nombre de Jesús Señor Yo declaro libertad En sus mentes Libertad En sus mentes Libertad En sus mentes Toda opresión A sus mentes A sus pensamientos Es callada Toda voz del enemigo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todo terror Todo terror En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Libertad 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 Eres libre Eres libre Eres libre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y grita y dile Señor Soy libre, soy libre, soy libre Cierra tus ojos Tu casa ya está limpia Tu casa ya está abarrida Y ahora la vamos a llenar De su Espíritu Santo Y ahí donde estás di conmigo Espíritu Santo Ven y lléname Espíritu de vida Y de sanidad Entra en mi vida Espíritu de fe De amor De poder Y dominio propio Lléname Espíritu de pureza De libertad De humildad Llena mi vida Espíritu de verdad De la habilidad Para escuchar a Dios Y de entender La voz de Dios Abre mis oídos En esta hora Abre mis ojos Para poder verte a ti Espíritu de alabanza Comienza a fluir en mí Espíritu de honestidad Espíritu de amor Amor de Dios Comienza a derramarte Sobre mi vida Espíritu de claridad En mi mente Y en mi corazón Ven a derramarte en mí Espíritu Santo Ven y llena Cada uno de los que están aquí Sopla Espíritu Santo Y llena Derrámate Señor Derrámate Señor Derrámate Señor Sopla Sopla Señor Sopla Espíritu Santo Sopla tu paz Sopla tu paz Y llena Señor Llénanos Señor Inunda Señor Llénanos Señor Paz Señor Paz a su mente Paz a sus corazones Recibe la paz de Dios Recibe el amor del Padre Recibe la gracia Del Hijo En esta hora Tú ya fuiste perdonado Tú ya fuiste sanado El Espíritu Santo está en ti Deja que Él te llene No te distraigas No te distraigas Llénate de su presencia No te distraigas En esta hora Te distraigas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!